Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenas, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es… ah, presidente de… Beatriz Paredes, ¿pero ya manifestó que quiere? Sí, ya manifestó ya la confusión. Carlos Roré de Mola, no, Carlos Medina Plasencia, Claudio Equis González. ¿Quién la hizo? Pues eso es lo que… Algunos de ustedes dieron información. Tómenla. Es lo que aparece de dominio público. Chumel Torres, Damian Cepeda, es del PAN, senador. Dante Delgado, pues sí, Demetrio Sodi de la Tijera, Denise Dresen, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri. Gilberto Lozano, Gilberto Lozano, es el de Frena, Gustavo de Hoyos, ese es el de la Coparmex, ¿no?, que fue a acusarme con el rey. Gustavo Madero, senador, Ilefonso Guajardo, Juan Carlos Romero, él fue gobernador de Guanajuato, Kenia López Rabadán, ¿quién es? Senador, ¿eh?, senador, Lili Tellesí, ¿quién es?, Lorenzo Córdoba, pero es ese del INE, ese no puede. ¿Eh?, ah, Lorenzo Colosio, sí es, Margarita Zavala, Marco Cortés, Marco Cortés es el del PAN, Maru Campos es gobernador de Chihuahua, Mauricio Curi, él no creo, ¿eh?, ¿sí lo ha manifestado? Mauricio Vila, sí, es de Yucatán, son muy buenas personas los dos, Mauricio Curi y Mauricio Vila. ¿Miguel Ángel Mancera, Osorio Ochoa, él también?, ¿eh?, ¿moreira lo propuso? ¿Miguel Ángel Riquelme, el gobernador de Coahuila, Patricia Mercado, ¿sí?, Pedro Ferriz, ya fue candidato, ¿no?, ¿quiere? Ricardo Anaya, ¿sí?, Samuel García, Santiago Cril, ¿sí dijo?, Silvano de Llores sí me consta que hace poco dijo, ¿no?, y Xochitl Galvez. ¿Quién le falta? Ah, sí, pues hay que ponerlo, sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto. ¿Cuarenta y tres, entonces?, pues así está, hay bastantes, pues se tienen que poner de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.